Hola, hoy a petición de muchas personas voy a realizar un tutorial completo sobre una multiherramienta tipo Dremel o Rotary Tool, como la conocen en algunos lugares, que presenté en estos días de manera general, describiendo un poco así por encima, qué son este tipo de multiherramientas y para qué sirven. Algunos me comentan que el manual de instrucciones de la multiherramienta es un poco incompleto en general y que le genera dudas a la hora de ponerla en funcionamiento. Y ese es el motivo por el que realizo este tutorial, que espero sea lo suficientemente completo para todos ustedes y poder despejar una serie de dudas que existen a la hora de poner a funcionar esta multiherramienta que tenemos aquí. Concretamente, estamos hablando de la multiherramienta tipo Rotary Tool, la marca Tag Life, concretamente el modelo RTD35ACL, que es uno de los más populares en el mercado y que se puede conseguir en tiendas tipo Amazon, por internet. Entonces, en general, vamos a hacer la presentación en detalle de los distintos accesorios. En general, me comentan que esta multiherramienta, en comparación a la Dremel original, tiene ya de por sí varios accesorios básicos incorporados en el kit básico original que viene en esta caja, en la que te lo presenta bastante bien distribuido. Vamos a hacer una presentación en detalle de la multiherramienta en concreto. Tenemos el cuerpo de la multiherramienta en general, que tiene un motor capaz de alcanzar hasta las 32.000 revoluciones por minuto, controladas mediante 6 velocidades a través de esta rueda. Debo decir que también encuentro bastante práctico el hecho de que la multiherramienta incorpore esta pequeña asa que te permite realmente utilizar la multiherramienta de manera cómoda y muy efectiva con la manguera extensible, que es realmente la pieza clave, la pieza origen, la que te permite alcanzar la mayor precisión a nivel de trabajo y el mayor número de prestaciones posible con la multiherramienta, que es esta manguera extensible, que ya te viene incorporada y que con la Dremel se me ha comentado que te obligan a comprar la parte. Lo cuelgas así, ¿ves? Que es como lo hago yo normalmente y después me busco un punto alto que me quede cómodo, en el que después trabajar con la manguera extensible es mucho más fácil, ¿no? Hacerlo desde arriba. Eso a nivel general, como puedes ver. Es como lo suelo hacer yo. Y realmente está pensado es para eso, ¿eh? Bien. Una vez que la tienes aquí, el botón de encendido ya apagado y esta llave de cierre que es conveniente no manipular, no tocar demasiado. Se enciende por aquí y después se le va modificando las revoluciones por minuto hasta llegar al 6. El botón de bloqueo, que es lo que permite incorporar los distintos accesorios de manera directa que tenemos aquí e inclusive la manguera de extensión. Ahora, presentación en detalle de los distintos accesorios que vienen casi todos incorporados en esta pequeña cajita de plástico que tenemos aquí. Tenemos, mira, estas dos herramientas de la multiherramienta, valga la redundancia, que son de las más importantes. Tenemos esta pequeña llave que puede servir como llave ajustable y destornillador para trabajar con piezas como esta que tenemos aquí, que es el accesorio para montar los discos de pulido, que como ven tiene un tornillo incorporado. Pues con esta pieza es que ajustas y desajustas pues accesorios como este. Hay que decir que los distintos accesorios tipo Dremel que se pueden seguir comprando e incorporando son aplicables a esta herramienta, son prácticamente compatibles, aunque generalmente con los básicos ya te arreglas bastante bien. Aquí tenemos disco de pulido de metales, tenemos discos de corte y lijado en general de distintos granos, grano grueso, grano más fino, que todos vienen en esta caja. Después tenemos piedras de afilado y pulido para mantenerle el filo pues a las distintas herramientas. Esta hecha de carburo de silicio. Aquí tenemos otras que son de pulir pero que son de óxido de aluminio. Esto se sabe es por el color de la piedra. Normalmente las que son así de color morado son hechas de óxido de aluminio y que tienen un grano menos duro, menos agresivo, mejor dicho, que las de carburo de silicio que son identificadas con este color gris que tenemos aquí. Se pueden conseguir igual pero de este color y que se utilizan pues para distintos materiales. Después tenemos accesorios de diamante que se utilizan para el tallado principalmente. Esta se usa para perforación. Y tenemos tres tipos de brocas relativamente finas, ya que debo recordar que la multiherramienta puede ser utilizada como un taladro improvisado, incorporándole esta asa que viene combinada con esta pieza de aquí, que ya les enseñaré ahora cómo se utiliza, para aumentar la precisión y poder utilizar la multiherramienta como un pequeño taladro. Y después tenemos estas dos piezas, que son clave también en el manejo de la multiherramienta. Esta permite realizar principalmente funciones de corte y de taladrado de precisión, ya que se trata de una pieza que está graduada. Se hace con este tornillo. Vamos a colocarlo aquí para poder mostrárselos bien. Así. Bien. Ahora les voy a enseñar la pieza en cuestión. Esta es una pieza en la que se enrosca directamente en la multiherramienta. Ahora les enseño cómo se hace. Y se gradúa mediante este tornillo. Vamos a sacarlo para arriba, para que vean las distintas escalas. ¿Ves? Aquí tienes. Va por escalas. Tú, pues, lo ajustas al nivel de perforación que requieres. Para eso tiene unas pequeñas muescas aquí, que son las que te permiten ajustarlo. Aprietas el tornillo, ¿verdad? Y entonces, es tan sencillo como desenroscar esta pieza. Aquí te indica, incluso hay una flecha que te indica hacia dónde se desenrosca. Quitas y colocas. De esta manera. Y listo. Ya tienes la multiherramienta preparada. Nuevamente ya tendrás que tenerle la broca en cuestión. Puede ser, por ejemplo, la broca taladro como esta, ya incorporada adentro, ¿no? Que es la que te va a permitir, pues, realizar el taladrado de precisión nuevamente a la escala que hayas puesto, ¿no? En el accesorio. Nuevamente es por aquí desenroscando y enroscando que estos accesorios se quitan y se ponen. Después tenemos este, que es muy interesante a la hora de realizar lijados, tareas de corte y pulido, ya que se supone que esto es un direccionador de basuras, ¿no? Normalmente uno va dejando partículas de metal, de maderas, de cerámica, por ahí regadas, ¿no? A medida que uno va trabajando con la multiherramienta y suelen ir disparadas por todas partes, como todos bien saben, los que hayan trabajado con esto, ¿no? Y los que no lo saben, pues, es bueno que lo sepan. Entonces se supone que esta pieza, uno, la incorpora de esta manera. Se trata de una pieza que está pensada para que puedan trabajar con ella tanto personas de mano derecha como de mano izquierda, como ves, se ajusta y se supone que las basurillas van direccionadas, ¿no? Hacia el mismo lugar, para que no salgan disparadas por todas partes, ¿no? Bien. Ahora, les voy a enseñar una de las partes más complicadas a la hora de trabajar con esta multiherramienta, que es la incorporación de la manguera extensible, que es la que da normalmente más problemas a todo el mundo. Por lo general, vamos a desenroscar aquí. Para desenroscar la pieza hay que presionar este pequeño botón y mantenerlo presionado. Y puedes utilizar o la llave ajustable o sencillamente con la mano, que es un poco más rápido, ¿no? Que es como lo hago yo. ¿Ves? Aquí tienes esta pequeña pieza que es intercambiable. ¿Ves? Te trae dos incorporadas. Esta que es un poco más fina y una que es un poco más gruesa. ¿El por qué de esto? Esto es debido a que la multiherramienta, en general, dispone de accesorios que son de diámetro distinto. Como pueden ser, mira, aquí se ve perfectamente con las brocas de taladro, ¿no? ¿Ves? Aquí hay una más fina y la otra más gruesa. Entonces, para que quepan de manera adecuada es el motivo por el que esto se saca. ¿Ves? Se saca. Y, por ejemplo, las que son más finas van con... ¿Ves? La que es más fina. Y las que son más gruesas no cabrían allí, pues, se ajustan a este diámetro perfectamente, como puedes ver. ¿Ves? ¿Ves? Ahora, ¿cómo ajustar la famosa manguera de extensión? Bien. Normalmente cuando la multiherramienta te viene incorporada en el estuche, viene con el vástago de menor diámetro ya incorporado. Entonces, tienes que abrirla, como ya viste que lo hice, dándole al botón, sacas esta y colocas la que es un poco más gruesa. Así. Y la colocas aquí. Hecho esto, le das al botón negro y vuelves a ajustar esta pequeña pieza. Se puede hacer a mano, si quieres ajustarla un poco más, aunque te sugiero, este tipo de herramientas es mejor no forzarlas demasiado. Le das un poco con la llave, ya lo tienes. Y bien, ahora viene la siguiente parte. Ajustar la manguera a esto. Esto se coloca así. También se me ha olvidado decirles que esta pieza también se coloca... No, esta no. Perdón. Esto se mantiene así. Utiliza un alicate como este y esto aquí por dentro tiene un pequeño vástago como un pequeño alambre que hay que sacar. Es más cómodo si lo haces con el alicate. Yo normalmente utilizo una pequeña multiherramienta de la cual también tengo un video de cómo seleccionarlas y que son bastante útiles a nivel de bricolaje e incluso de supervivencia. Esto te puede salvar de muchas situaciones, como puedes ver, incluso a nivel casero. Ahora, la manguera, como ves, tiene... El alambre tiene una pequeña pieza que es el tope, ¿no? Y tiene unas ranuras que son las que te permiten ajustarla de manera general. Entonces, lo que haces es que lo mantienes así pisado. Esto, el botón, hay que mantenerlo presionado y le das un pequeño giro para que el alambre quede bien ajustado. ¿Ves? Una vez que ya lo tienes así, esto se enrosca de esta manera. Se va enroscando así. Esta pieza la dejas libre, ¿no? Se enrosca así. Bien. Una vez que la tienes, vamos a colgarlo de la manera que lo suelo hacer yo para que veas el movimiento. ¿Cómo se transmite directamente? Vamos a encender la máquina. ¿Ves? La velocidad se transmite perfectamente. Así es como se hace. Prácticamente todas las revoluciones por minuto que se generen arriba del motor principal van a parar a esta manguera que es la que te va a permitir después utilizar esto como un lápiz cuando vayas a utilizar pues accesorios como este, por ejemplo, que tienes aquí, ¿no? En general. Ya la tenemos ajustada. Bien. Ahora, desajustamos. Porque ahora vamos a enseñar la otra parte. Igualmente. Se sostiene así. Sacas. Esto es mejor dejarlo por libre para que gire mejor. ¿Ves? Así. Y esto se saca así. Listo. Fuera. Ya tenemos la manguera fuera. Es importante que quede todo dentro. Bien. Ahora. El cómo se ajusta para ser utilizado como un taladro. Otra cosa que genera bastantes dudas. Esto, en general, lo que hay que hacer primero ajustamos el vástago necesario para la broca que vayamos a utilizar. Sea más gruesa o más fina. En caso de que sea la más gruesa pues ya la tenemos. Una vez que la tenemos incorporada este mango se ajusta perfectamente aquí de esta manera y después hay que utilizar esta pieza auxiliar que es distinta de esta que tenemos aquí. Como ven esta es redondeada esta es un poco más plana y se ajusta de esta manera. Listo. Ya la tenemos. Esto para el taladro simple. En el caso de que queramos utilizarla con la pieza de precisión que tenemos aquí ves se ajusta de esta manera y ya la tenemos para los taladrados de precisión para los cortes los pulidos los tallados en general la pequeña herramienta que dirige las basuras se ajusta de esta manera así esta no hace falta presionarla demasiado ves y ya está aquí la tienes y bien esto en general ha sido todo sobre el tutorial básico que me han pedido sobre esta multiherramienta tipo Dremel la Tag Life y si te ha gustado pegame un like suscríbete a mi canal y bueno apóyame todo lo posible para que te siga haciendo vídeos de ese estilo muchas gracias